Si quieres pasar de esto a esto en menos de 5 minutos, pues quédate a ver el video porque yo te digo cómo. Lo único que vas a hacer es meterte a la aplicación de Temu, poner uñas y te van a salir todo el montón de variedad que tienen ahí. Tienen tamaños, colores, de todo. De todo tienen ahí. Y aquí te voy a mostrar algunas de las que yo compré, que están súper económicas. Todas te cuestan menos de $50 pesos, algunas hasta $20 pesos, no sé. Y bueno, pues yo te voy a ir mostrando aquí las que tengo. Vean, estas qué bonitas están. Están de un color muy nude, muy natural. Están súper bonitas. Aquí tengo otras que son en tono verde. Vean qué bonito, es como un verde enmeralda, pero son mate. Aquí tengo otras que también son como un color rojo, pero también son mate. Estas son otras rojas, pero estas rojas son brillantes. Así como si tuvieran este... Pues no sé, brillan. Y las otras son mate, pero estas no. Aquí tengo otras que vean que son como de colores, están súper bonitas. Vean, qué bonitas. Aquí tengo otras que están un poquito más chiquitas. Igual son de tono nude, pero con una tonalidad de colores, vean. Aquí tengo estas que son como diseño muy floreado, corazones y todo bien bonito. También están súper bonitas. Aquí tengo otras. Estas son como también como en color nude. Que a mí me encantan bastante. Aquí tengo otras que son también muy nude. A mí me encantan como este tamaño de uñas porque puedes hacer todo. Uno que es mamá, pues puedes hacer de todo y tener unas uñas muy bonitas. Vean, estas son un poquito más nude, más cafecito que estas. Estas qué bonitas, miren nada más. Es un azul rey, muy, muy bonito. Y también son mate. Aquí tengo otras que son como un gris, un grisáceo, un rosa nude, pero gris, grisoso. Y también están súper bonitas, vean. Y por último aquí tengo estas que son como en tonos marrones. Como muy nude, natural, pero con marrón. Vean, recuerden que esta no es publicidad pagada. Simplemente les doy como unos tips por si a ustedes les interesa cositas que yo compro. Que es donde las pueden comprar, donde las pueden conseguir. Bueno, bonito, barato. Que les lleguen súper rápido y seguro a su casa. Y bueno, Temu no me está pagando por esto, pero de todas maneras yo quiero hacerles esta recomendación. Porque es mi tienda favorita en estos momentos. De las donde yo compro infinidad de cosas. Y en un video por ahí tengo el haul de este mes, de octubre. Para que vayan y chequen lo que he comprado. Por si les interesa algo, ¿verdad? Y bueno, espero les haya gustado esta recomendación. Y nos estaremos viendo en otro videito. Bye. Bye. ¡Gracias!